El bordado del cuadro número 2 de la Nuevo Quilt Baltimore Arbon va a ser muy sencillo con puntadas que se pueden hacer fácilmente y no estoy usando aro de bordar o bastidor. Estoy bordando ahorita en los círculos de la flor grande con dos hebras de hilo tipo mouliné en la aguja y puedes ver que estoy haciendo una puntada de festón hecha muy fácilmente, solamente pasando la aguja. Haces el bucle o la lazada, metes tu aguja, la sacas y jalas el hilo que quede por arriba del bucle o la lazada y voy cosiendo más o menos el ancho de la costura que tiene el círculo y aquí estoy ya terminando. Voy a pasar mi aguja hacia el revés o el reverso de la tela y aquí voy a pasar una vez en una puntada, otra vez hasta la segunda puntada para que quede más segura el remate y voy a jalar un poco para que no se me enrede. Aquí ya hago el nudo y corto el nudo con el mismo color de hilo y no te voy a dar el color de hilo porque lo debes de elegir según las telas que tengas, según el hilo que quieras usar. Por ejemplo, si hiciste tus flores en rosa utiliza un tono más fuerte o más oscuro del rosa si las haces en color amarillo de igual manera utiliza un color anaranjado o amarillo pero de tono más fuerte. Mi hilo tiene un nudo, aquí llego a la base de la tela sacando la aguja y voy a hacer un nudo francés girando hacia mí tres veces el hilo en la aguja. Sostengo para que no se me deshaga el nudo francés, paso la aguja hacia abajo, no suelto la lazada hasta que casi el nudo está hecho para que quede bien hecho. Y voy a empezar a hacer punto para atrás. Si quieres pintar tus líneas con un lápiz o un marcador de telas puedes pintarlo antes de hacerlo, yo lo voy a estar trabajando así, voy haciendo las puntadas más o menos del tamaño regular, llego hasta aquí, voy a pasar mi aguja hacia abajo y voy a pasar, como aquí va a quedar el hilo, bien escondido por la cantidad de telas que tengo, yo sé que está bien puesto, no se va a traslucir y el espacio es muy pequeño, entonces lo puedo pasar, aquí ya sentí que se hizo un nudo, lo jalo para que se deshaga, ya salió bien y vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora hacia arriba. De la misma manera voy a hacer en este pétalo, la línea primero, un punto, un nudo francés al final y después hago los otros dos pétalos. En el botón hice un pespunte de un festón con un solo hilo en color al tono de la tela, un color café y una puntada muy cerrada, quiere decir que hay muchas puntaditas, puedes ver como está aquí. No se ven las puntadas que vienen acá porque quedaron hechas en las hojas, acuérdate que aquí tengo tres capas de tela y aquí si el botón de la tela del botón era solamente una capa, por eso pasó hasta abajo. De igual manera queda muy bien hecho, yo ya sé que está bien aplicado y ese es todo el trabajo que vamos a hacer de bordado en el bloque número 2. Las hojas, las líneas de las hojas las voy a marcar con el acolchado a mano y después voy a marcar cada hoja, cada pieza de este motivo floral cuando esté trabajando el acolchado. Espero que sigas trabajando en tus bloques para el nuevo Queer Baltimore Album, que hagas el bordado o no, como tú lo decidas, puedes hacerlo al momento de que estás haciendo el acolchado y todo va a quedar bonito. Un bordado muy sencillo en este bloque porque ya tenemos bastante decoración, bastantes motivos en el bloque, entonces no es necesario poner tanto. Muy pronto te voy a compartir cómo vamos a empezar a trabajar en el bloque número 3 para que sigamos haciendo este lindo quilt que nos va a quedar muy bonito. Muchísimas gracias por ver otro video más, espero te unas a la diversión de hacer el nuevo Quilt Baltimore Album conmigo y si te ha gustado este video por favor dale un me gusta para que más personas puedan saber de estos tutoriales y que también se una a la diversión de hacer sus coches de parches en casa. Muchísimas gracias por dejar tus comentarios y sobre todo por compartir mis videos, gracias.